Bueno, pues bienvenidas a la reunión de coordinación de la ceremonia de entrega del premio AENUI a la caridad de 2021. A ver, vamos a pasar revista a ver cómo llevamos las cosas. Pues yo estaré en la sala espejo, me comunicaré con la sala central por el micro y con la tableta me comunicaré con la retransmisión en vivo. Sí, yo me encargaré de la sala de Blackboard y después haremos la retransmisión en streaming por YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!